y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino si así lo hicieres Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demande, queda debidamente juramentado y igual les agradecemos el trabajo que hacen Con la juramentación de los integrantes de la Comisión Cívica de Pérez Celedón en el Consejo Municipal inicia el trabajo logístico para lo que serán las actividades patrias en este 2024 que por cierto serán fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de septiembre Bueno ya tuvimos una reunión previa y en esta dejamos coordinada participar hoy en esta sesión del Consejo Municipal para la juramentación y continuar con el trabajo que conlleva esta Comisión Cívica acá en Pérez Celedón con grandes tareas que ya con mucha experiencia se han venido desarrollando Muy contentos y orgullosos por supuesto siempre de representar estas fiestas cívicas para el Cantón con toda la actitud, con muchas ganas de que se dé lo mejor posible y pues iniciando verdaderamente ya este proceso Ha sido toda una dinámica porque ahora venimos con un fin de semana lleno de actividad Si correcto todavía tenemos entre manos verdad como vamos a trabajar el asunto del 14 y 15 de septiembre por la situación de que es fin de semana pero bueno tenemos que empezar y pues esta es la manera verdad de iniciarlo de la mejor forma y pues en el camino se irán presentando los diferentes escenarios para tomar decisiones acertadas verdad El trabajo de este grupo de educadores con experiencia permitirá que todo salga de la mejor manera Uno de los temas que se tiene que trabajar mucho es principalmente el recorrido de la antorcha pues es una actividad que es sábado por lo que deben trabajar desde ya para saber sobre la convocatoria de los estudiantes en un día no lectivo Bueno yo pienso que si ya existe una comisión fortalecida con experiencia que más bien puede ir cada año ofreciendo una actividad de mejor calidad es respaldar esa comisión desde la dirección regional apoyar todos los procesos que conlleve una excelente participación convocatoria de los centros educativos Este año tenemos una particularidad que es que el recorrido de la antorcha es un sábado entonces ahí vamos a ocupar mucho el compromiso la organización del director con sus docentes y creo que también recurrir a la comunidad padres de familia y todo para apoyarnos en este recorrido como les digo este año tiene la particularidad de ser un sábado La primera reunión que tuvimos como comisión cívica ya tocamos ese punto que dicho sea de paso va a ser algo complejo y de hecho que por eso ya hemos iniciado a organizarnos estamos en los procesos de comenzar a mandar las invitaciones a los centros educativos para saber con qué contamos porque entendemos que el asunto de que sea un sábado hace más complejo todo lo que es la convocatoria de estudiantes y que hasta cierto punto no podríamos obligar a un docente a llevar estudiantes un día no lectivo entonces por ese lado bueno vamos a iniciar con las invitaciones vamos a ver cuál es la respuesta de los compañeros docentes desde las instituciones como tal y así mismo desde los estudiantes una vez que tengamos más o menos un panorama claro con respecto a eso pues veremos a ver qué es lo que procede si vamos a ocupar de gente adicional ahí que no sea MEP En el caso del domingo 15 de septiembre un tema es que el lunes siguiente, es decir 16 de septiembre se da libre a los que participan y el domingo tenemos el desfile solamente que con el 15 de septiembre tenemos la particularidad que todos los que participan de ese desfile se les da sueto el lunes entonces vamos a tener una participación como todos los años en ese desfile 15 de septiembre y el reto que tenemos de mantener esa participación que se caracteriza la región de Pérez Celedón con todo ese recorrido esa participación de estudiantes que es muy significativa cuando reciben la antorcha allá en la Georgina por parte de la regional de Pérez Celedón y que nos corresponde entregársela a la dirección regional de Buenos Aires Seguridad, cierre de calles y otros aspectos ya son trabajados en esta comisión